Hacemos la ensalada Caesar. La Caesar, por favor. Es tan fácil como rica. Lo importante es tener algunos ingredientes que no pueden faltar. Por ejemplo, el pollo puede faltar. Puede ser que no le pongas pollo porque Caesar es el aderezo riquísimo. Que ya lo vamos a hacer. Pero antes... Es una Caesar con pollo. Con pollo. Porque lo que quiero es que la ensalada sea como plato principal. Bien. Entonces vamos a darle contundencia con el pollo. Me parece muy bien. Antes de hacer el aderezo, marcamos el pollito en una grilla. Acá tenemos pechuga, pero si querés pollito que sobró, como usted dice, lo despelucha todo y lo cortamos y lo ponemos ahí. Perfecto, señor. Pero de arranque vamos a grillar el pollito. ¿Sí? Solamente aceite. Muchos lo que hacen es embadurnar esta pechuguita para que le dé como todo un toque de crocancia y que quede mucho más rica. ¿Y con qué la embadurna? Con aceite de oliva. Ah, la moja con aceite de oliva. Sí, pero usted sabe que como nosotros no tenemos mucho tiempo, vamos a arrancar con el aderezo. Sí, pero no me cuesta nada. Vamos. Un poquito de aceite de oliva, mija. Y usted empieza con el aderezo. Ah, justicia que puede, cara. Vale, hombre. Aderezo de la Caesar. ¿Qué tiene? Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mayonesa. Sí. Una cucharadita. ¿Hago mucho o poquito? Mucho. Bueno, hago mucho. Dos de dos. ¿Cómo será la cucharada? Así es la cucharadita. Le vamos a poner mostaza. ¿Sí? Ahí está. Le vamos a poner queso rallado. ¿Te gustó? Muy simple, ¿eh? Acordate, son dos o tres gatitos. Queso rallado ahí. Muy bien. ¿Qué tiene la ciza? Tiene anchoas. Ajá. Anchovies. Anchovies. No le pongas dieciséis. No. Ponele dos. Porque si le pones mucha, es como una derecha de anchovies. Claro. Entonces ponele dos nada más. Tiene que ser casi imperceptible. Claro, la cosa es que uno come la derecha así, ¿qué tiene esto? Qué bárbaro. Tiene, pero es rico. Es un montón de algo. Bueno, si vos le pones un ingrediente y le pones mucho, te queda solamente ese ingrediente. Le vas a poner algo ácido. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Jugo de limón. Vinagre, jugo de limón o acheto. Hoy elegimos acheto. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Le vamos a poner un poquito de queso crema. Ahí está. No importa que ensuciemos porque va todo acá adentro. Y le vamos a poner para alisierar un poquito leche. ¿Sí? ¿Ajo tiene? Ajo de lleva. Ajo también. Ajo de lleva. No me olvidé. Ajo también lleva. Y ahí lo que le agrega solamente sal, por supuesto, y un poquito de pimienta. Ajá. Ahora, y tenés el aderezo listo. ¡Cómo es rico! Pero como esto es lo más importante, lo vamos a repetir. ¿Qué tiene? Mayonesa, mostaza, queso crema, ajo. Tiene anchoitas. Bien. Tiene acheto, vinagre, limón. El que quiera. Tiene también un poquito de queso crema y leche. Ajá. Nada más. Y queso rallado. Bien. Muy bien. Tenés el aderezo listo. Y se terminó. No, simplemente lo que vas a hacer es mandar a una sarténcita el pan para retostar. Porque el horno está prohibido. El horno está prohibido. Entonces, vamos a dorar un poquito, que yo ya tengo listo, pero te muestro acá. Muy simple, mirá. Ahí hacen los croutons. Los croutons. Los costrines, crostines. Que lo importante es... Pan frito o pan tostado. Sí. Si tenés pan con antigüedad, mejor. ¿Sí? Pan con antigüedad, mucho mejor. Ya tenemos listo. ¿Usted tiene pan con antigüedad? Sí, sí, me encanta. Me encanta decir así. Es coleccionista de pan. Pan con antigüedad. Un freezer. Un pan viejito y dureli, sí. Cala. De uno o dos días. De uno o dos días. Lo importante es que sea como durito, sea bien. Así no se rompe. Sí. Tenemos la pechuguita grillada. Como quiero que el pollo se note bien, lo vamos a cortar, pero grandecito. ¿Sí? Bien. Mira, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! Está lacrado, está sellado. Ya tenemos acá los cómputos, la elección de la gente. Es breve nada más. No sé. No, hábralo ahora. No, no se me da a mí nada. Siga que la info. A mí, a mí. No sea. Siga con los hijos. No sea malo. Bueno, ahora vamos a armar la ensalada. Tenemos el pollo por un lado, tenemos el queso que lo vamos a hacer así con el pelatapas, tenemos los croutons y tenemos el aderezo. Sí. Me hace falta el recipiente. El recipiente. Nada más. Y ahí está, armamos la ensalada. Buena cantidad, variadita de lechugas de todo tipo, color y forma. Bien lavadita, por cierto. Y esto, que se ve acá, es pancetita dorada, ¿sí? Sí. Entonces, simple, armamos la ensalada chica. Córtela con la mano, no la pongas como si fuera una media. No, espere, estoy eligiendo ahí. Lo que hacemos es colchoncito de verde. Bien. Ahí está abajo. Morado, criolla, la que quieras. Sí, veo que gusta. Bueno, no la cortó, no importa. ¡Córtela con la mano! Ay, no. Y acá le va sacando pedacitos. Ahí está. Y después, ¿cómo se lleva a la boca una planta de lechuga? No, porque eso usted no entiende que tengo que apurarme. Ahí está, pollito. Lo voy a cortar de todas maneras con la mano y hacerlo bien. Ah, pollito. Sí. Ahí está. Ahí está. Mira qué linda. Los croutons. Bien. Qué rico, croutons. Simple. Se me fue uno. Y el aderezo rico. Bien. Ay, Dios mío. Aderezo. Sí, aderezo es lo más. Es lo más. Perfume total. De todas maneras, la cizar hay que darle una vinagreta. Más allá de la cizar. Tiene razón. Tiene razón usted. Pero esa conferencial está acá, en lo que hizo Doña Robina. La mezcla está con la anchoa, con el ajo, con la mayonesa, con todo lo que le puso. Escamitas de queso. Sí. ¿Sí? Riquísimo. Es un plato principal. Hoy ha muerto. Hoy ha muerto. ¿Y en verano? ¿Sabes qué? Y vamos con una fonsetita. Póngale, ¿eh? Listo. Me encantó, Doña. Esa la hiciste en la sartencita, ¿no? Esa sí. Y retiramos toda la grasa que sobra, no la usamos. No. Y tenemos la pancetita dorada. La ensalada del...